¿Te gustan los juegos de Paradox pero no tenés a nadie con quien jugarlos online? No pasa nada, porque para eso está Paradox Empire, la comunidad hispanohablante más grande de juegos de Paradox. Vamos, te estamos esperando, hay un link en la descripción. Hola a todos y bienvenidos a este nuevo episodio de Jugando Victoria 2 con Rusia. Muy bien chicos, lo habíamos dejado básicamente luego de... Básicamente ponerle el último clavo en el ataúd al imperio otomano. Bueno, oh por cierto, ¿en serio me estás diciendo que dejé estas tropas en la capital? Oh, bueno, da igual, me había olvidado. Bueno chicos, nuestros buenos amigos, los rumanos, me están pidiendo ayuda para conquistar partes del imperio austríaco. Así que lo vamos a hacer y encima lo que voy a hacer es aprovechar, porque soy muy inteligente. Y voy a aprovechar y voy a conquistar cosas que quiero yo, obviamente. ¿Qué es lo que quiero? Bueno, primero que todo Galicia del Este y luego si puedo Galicia de Lodomeria. No sé si me va a dejar Galicia de Lodomeria, pero a ver, si lo logro conquistar, bien. A ver, lo digo más que todo por la infamia, obviamente. Ustedes vayanse acá, sí, muy bien. Y vos estás perfecto, excepto por este, pero sí, claro, estoy seguro de que eventualmente te vas a reparar. Reparar. Espero. A vos te voy a dejar acá. ¿Estás muy lastimado vos? No, simplemente tenés que repararte, da igual. Vamos acá a continuar con la conquista. Nosotros somos los líderes de la guerra, muy bien. ¿Y estás en alguna otra guerra austria? Técnicamente no, aunque tenés muy pocas tropas, así que da igual. ¿Podrías llamar a alguien más? Servia, ¿te gustaría meterte? Sí, Servia se metería, muy bien. A ver, no voy a meter a Grecia porque sinceramente me dan igual. ¿Vamos a ir a por cosas militares o...? Estoy pensando que debería ser. ¿Tal vez debería ir a por nacionalismo e imperialismo al fin? Sí, claro, ¿por qué no? Por cierto, casi 30% de alfabetización. Parece poco, pero recuerden, estoy jugando con Rusia. Es bastante para Rusia, es bastante. Seguimos acá con la conquista. Los rumanos están haciendo su trabajo, sorpresivo. Oh, podemos hacer una reforma, increíble. ¿Qué es lo que queremos hacer? ¿Qué es lo que quiere la gente? Lo más importante de todo. La gente quiere sufragio, entonces le vamos a dar a la gente. Sufragio. Acá, muy bien. Así dejan de molestar y no se rebelan. ¿Ya podremos agregar algo? Sí. Vamos a agregar, adquirir estado. Espera, los estados pequeños, ¿qué serían? Dalmacia, Montenegro, Dalmacia, Istria y Friuli. Ok. Vamos a adquirir East Galicia, como había dicho. Galicia, Galicia, ¿dónde estás? Acá, no lo había visto. Galicia, Lodomerio. Voy a poner East Galicia porque tiene, ya sabe, tienen ucranianos ahí. Así que es como el territorio perfecto para tomar. ¿Cuántos ucranianos tenías? Sí, son, creo que el... Sí, como pueden ver, es mayoría ucraniano. Y los ucranianos son una cultura aceptada, así que me conviene conquistarlo. Por supuesto, chicos, se los aseguro. Los ucranianos son 100% una cultura aceptada en la madre de Rusia. Voy a ir a por esto. Me encanta como los australos están en una tremenda mala posición. Esto no es muy bueno. Vamos, Rumania, encima me está diciendo que no podés ganar una batalla defensiva. Encima en montañas. Esto es montañas, ¿no? No, bueno, son hills, pero aún así debería más o menos poder ir ganándola, ¿eh? Bastante patético, ¿eh? Bueno, esto lo vamos a ganar. No es lo que tenía en mente, pero bueno, ganamos esa batalla, así que no está mal. ¡Oh, la ganaste! Bien, ya me parecía demasiado patético, si no la podías ganar. ¿Te voy a mandar acá, diría yo? ¡Oh, los otomanos! Sí, los otomanos, por lo que parece, tuvieron su pequeña revolución. Sí, los otomanos están en la B. Ya han sido completamente neutralizados. Y cuando pueda... Ahí, vamos a reforzar esta batalla. Muy bien. ¡Oh, ganamos! Excelente. Vamos a mandar esta acá. Y esta acá. Sí, lo logramos atrapar, excelente. Esto lo vamos a tomar. Me haría lo que quiero. Creo que va a estar medio complicado que me den lo que yo quiero. Todavía no aceptarían. Tengo que seguir con la guerra. Va a ser fácil, pero aún así va a tardar un tiempo. Voy a ir acá, diría yo. Pus, ¿a qué? Pregunta, ¿quiénes tengo de aliados yo? Estoy aliado de España, ¿en serio? No sé, no... ¡Oh, en serio estoy aliado de Persia! Bueno, eso... No, pero no aceptarían. Voy a llamar a España. ¿Te meterías a España? No. Voy a estar yo solo. Decía más que todo para intentar hacer esta guerra un poco más rápida, pero no. Va a tardar. Veis lo que es. Realmente me convendría que... No, casi ataco yo, lograma una idea terrible. ¿Vas a atacarme? Sí. ¿Cuánta tecnología militar tenés? Tenés 11 de tecnología militar y yo tengo 11. Ok, estamos peleados, pero vos estás atacando en montañas, lo cual es... Sí, no, no les va a ir bien. Están perdiendo como 2000 y yo estoy perdiendo 500 hombres. Sí, fue un terrible... Una táctica terrible atacarme en montañas. No sé qué estaba pensando la vida. Esto se fue malo. Sí, esto no es bueno para nada. Aunque si mando más tropas... Tal vez pueda salvarla. Oh, me darían lo que quiero. Ok. Quiero adquirir algo más. ¿Tienes alguna colonia que valga la pena? No, no tenés ninguna colonia. Liberar cores de misalios, sinceramente, por el momento me da igual. Así que... Sí. Tenemos East Galicia, chicos. Bastante, bastante bien. Y también hacemos más fuerte a Rumania, lo cual... A ver, son aliados, así que no está mal. Pero sí, es muy importante East Galicia. Uy, por cierto, podemos... Ah, sí. Podemos... Ok, miren, chicos. Les voy a mostrar esto. Podemos apretar este botón que nos permite buscar un comprador para Alaska. Nosotros no tenemos la intención de vender Alaska. Y van a decir, bueno, entonces, ¿por qué estás apretando ese botón? Bueno, les explico. Vamos a... Sí, básicamente, eventualmente va a aparecernos una opción que nos dice... No, cambiamos de opinión. Mejor no se la vendemos a nadie. Y si hacemos eso, ganamos cores en Alaska. O sea, que... Excelente. Ganaríamos cores en Alaska. Y lo mejor de todo es que... Si no mal recuerdo, lo que suele ocurrir es que... Las culturas no aceptadas se van al territorio de Alaska y se empiecen a asimilar a la cultura de Alaska. Y al asimilarse a la cultura de Alaska, básicamente convertimos cultura no aceptada en cultura aceptada. Es bastante fuerte, la verdad. Bueno, chicos, voy a hacer un corte. Cuando ocurra algo más interesante, como siempre, volvemos, ¿ok? Oh, chicos, por cierto, empezó el evento para, ya saben, básicamente destruir totalmente el Imperio Otomano. Por lo menos todo el poder que tienen los Balcanes. Y bueno, digamos que salió bastante bien para nosotros, ¿no? No estoy seguro si esto tiene que ver con el hecho de que nosotros hicimos, ya saben, ciertas cositas contra los turcos. O sea, ganar la guerra de Crimea. Por cierto, todavía tengo... Sí, es más, les podría aclarar la guerra. Ah, no, no podría. Ok. Vamos a abolir esto de acá. Oye, ¿esto qué hace? Ah, bueno, pero esto es para después. The Great Game, pero... Ok, los tengo que tener en la esfera. Después los meto en la esfera. Pero bueno, lo que les quiero mostrar es esto de acá. Apreto este botón y... ¡Pum! Me trago a Caucasia. Muy bien, la verdad. Ah, ¿y puedo apretar otro botón más? No, no, no. Así está bien. Muy bien, chicos. Acabamos de anexar a uno de nuestros títeres. Nos quedan dos. Y vamos a empezar a esferiar a estos tipos de acá, la verdad. Vale la pena. Y acá... Sí, muy bien. Bueno, chicos. Ocurre algo interesante. Y ahora sí, volvemos, ¿ok? Ok. Esto es algo que no se suele ver todos los días. Pero la confederación ganó. Y es un Great Power. ¿Cómo? Oh, ay, Dios. Esto sí que es raro. Esto no suele pasar casi nunca. O sea, me refiero... Sí, de vez en cuando gana la confederación. Pero la confederación ganando... Y, más importante de todo, de alguna manera volviéndose una gran potencia. Eso sí que no suele pasar. Muy bien, chicos. Vamos a aprovechar que realmente los turcos nada más están aliados a los franceses. Así que vamos a liberar los cores de Bulgaria. Y tal vez podemos liberar más cores. Vamos a ver. Vamos a llamar a nuestros aliados. Creo que aceptarían casi todos. Así que vamos a empezar a mandar tropas y vamos a... Por cierto... Oh. ¿Quiénes se metieron? Creo que se metieron casi todos. No se metieron la mayoría de potencias. Pero, ¿saben qué? Vale la pena. Uh. Por cierto, sí. Egipto le está dando una paliza a los turcos. Así que... Me parece que vamos a ver algo parecido a lo que ocurrió en mi... En mi partida jugando con el imperio... Con el imperio árabe. Oh. Japón quiere una alianza. ¿Saben qué? Sí, claro. Parece una locura. Pero, sinceramente... Si podemos solucionar nuestros problemas de... Nuestros problemas con... Ah, ¿cómo se dice? Si podemos solucionar nuestros problemas con... Con... Con Sakalina... Eh... Es un muy buen aliado Japón. O sea, nos conviene tener estilo ahí. Un tipo de alianza con ellos. Y que... Bueno, no. O sea, nos conviene tener ahí un tipo de alianza y... Amistad con los japoneses. Porque... Realmente cumplen... Un rol muy importante. Que es el de... Básicamente tener un buen navío. Porque... Como se imaginaran... Como Rusia no puedo permitirme... Diversificar mucho mi tecnología. Y aún así menos. O sea, ya que... Si ya de por sí... Nunca he investigado tecnología. Imagínense con la poca cantidad de investigación tecnológica que tiene Rusia. Oh, Rusia... Eh... Italia, por cierto. ¿Sos una gran potencia? No. Qué lástima. No, realmente nos viene bien. Que digo. Así... Nos es más fácil... Así nos es más fácil... Eh... Por cierto, voy a mandar esto acá. Así nos es mucho más fácil... Eh... Bueno, o sea, nos es mucho más fácil. Quiero decir... Así los tenemos como aliados también. Porque si fueran una gran potencia... No los podríamos tener como aliados. Y por cierto, sí. Eh... Los... 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 Los hostilicos están empezando a tener revueltas. Qué raro, ¿no? Eh... También algo que me gustaría, por cierto, es... ¿Puedo añadir algo más? Eh... Un momento, déjame ver. Añadir... Free Balkans. Y ahora vamos a poner Grecia también. Y si vamos a añadirle también esto. Y sí, vamos a intentar básicamente librarle todo lo que podamos a los turcos. Así les podemos... Así los debilitamos mucho y les quitamos... Vemos si les podemos llegar a quitar Constantinopla. Estaría lindo. Estaría bastante lindo tener Constantinopla. Eh... ¿Cómo vamos con esto? Bien, falta poco y los vamos a poder meter en la esfera. Y ahí vamos a poder anexarlos después. Eh... Vamos a empezar a invadir por acá. Eh... Me sorprende que no me estén invadiendo... Por... Por el Cáucasus. O Albania... Espera. Ah, Albania está en contra de nuestra. Muy bien, si te lo mereces. Eso pasa por oponerte a la supremacía. No, bueno, más que supremacía. Simplemente... Realmente va a parecer raro, ¿no? Pero somos los buenos. Estamos liberando... A ver. Estamos liberando a minorías étnicas, ¿no? O sea... Muchos dirían... Bueno, ¿y por qué no seas lo mismo en tu propio país? Bueno, porque no soy tonto. No quiero destruir mi imperio, obviamente. Pero no tengo nada de malo. No tengo nada en contra de destruir el imperio de los turcos. ¿Entienden, chicos? Así que sí. Vamos a aprovechar para... Para seguir destruyendo el imperio de los otomanos. Por cierto, ¿mandaron tropas por algún lado los tipos estos? ¿No? Ok, bien. ¿Y vos qué sos? Ah, son tropas de por acá de China. Me da igual, sinceramente. Podría llamar a Japón para conquistar territorio de China. No vendría mal. Por cierto, voy a seguir mejorando relaciones con mis buenos amigos, los japoneses. Vamos a seguir acá con la conquista. Oh. Oh, bien. ¿Egipto consigue algo? No. Creo que nada más consiguió Paz Blanca. Bueno. Mejor que nada es. El hecho de que estén fuertes ya es suficiente. Estos montañas no es Grasans Hill. Sí. Si los podemos atacar, mejor que mejor. En serio están yendo a por el Cáucasus. Ya los conozco. Espero que no se me muere ninguna tropa. Oh, vamos, vamos, vamos. Oh. No esperen, saben que esto es perfecto porque me están atacando a mí. Bueno, a ver. Sí, no, es perfecto. Bélgica, ¿vos no eras una gran potencia? A ver. No, eso es una potencia secundaria. Supongo que fue hace tiempo una gran potencia, pero ya no lo es. Sí, los barcos por ahí están bien. ¿Cómo vamos con la conquista? Vamos bien. Oh, ¿esto qué es? Oh, puedo claimar el Levant. Aunque veo que Bulgaria está empezando a decir quiero tal cosa y todos están empezando a agregar cositas. Sí. A ver. Primero que todo quiero ver. 54 y 25. Ok. Esos warscores. Claimear el Levant. Digamos que quiero, por ejemplo, Siria. Oh, Siria es 9 nada más. Oh. Y Levanón, ¿cuánto sería? 7. Adana es 13, ok. Adana es bastante, eh. Era 5 y 25. Sí, creo que podría, creo que podría tomar a Adana. Ok. Lo vamos a hacer. Y vamos a ver si después les podemos proponer paz. Por el momento vamos a seguir en esta conquista de por acá. Realmente me encanta como estamos básicamente todos unidos acá en los Balcanes para básicamente destruir a nuestros enemigos que son los otomanos. A ver, no sé a qué se esperaban los franceses metiéndose en mi contra. O sea, probablemente se esperan no perder todo su ejército, pero van a perder gran parte de su ejército y se lo merecen. Voy a tener que empezar a mandar tropas por acá, sinceramente. Porque van a mandar esto y, ugh, están mandando un montón de tropas, qué ratas. Odio cuando hace eso, Leia. Mientras tanto voy a mandar esta acá. Y voy a mandar también esta acá y acá. Ahí, muy bien. Vamos a... Espera, pregunta. ¿Puedo hacer algún tipo de alianza con la confederación? Ah, no, pero es que es una gran potencia. Sí, es cierto. No digo nada, no digo nada. Japón, ¿te puedes meter? Japón se metería, ok. Bien, bien. Nuestros buenos... Nuestro gran aliado, Japón. Esta es la alianza... No, no voy a mentir. Esta es la alianza temporal más maldita de todas. La más cursed que pueda haber. Japón y Rusia trabajando juntos. Nunca debería haber ocurrido esto. Esto es una maldición. Pero bueno, ya que está... Ya que está, vamos a disfrutarlo, ¿no? Ya que está, lo vamos a disfrutar. Ustedes venganse por aquí, ¿ah? No, por aquí, digo. Ahí, sí. Pero no es que estos tipos me van a querer atacar. No. A ver, si mandamos esto acá. No me están atacando. Bien. Esto lo voy a mandar acá. Vamos a liberar esto, si podemos. Esto lo vamos a mandar acá. Por cierto, ustedes me darían paz. Voy a eliminar un montón de estas cosas y... Todavía no. Ok, necesitamos un poco más de Warscore, pero tampoco estamos tan lejos. Esto lo mandamos ahí. Y esto lo mandamos ya que está acá. Y si me atacan los franceses, mejor que mejor. Porque es todo montaña. ¿Esto es Core, por cierto? Sí, es todo Core. Bien, bien. Igual es Core, pero es cultura no aceptada. Así que... Van a atacarme en montaña. Sí. Tenemos un general de defensa. No, esto es un general de ataque. Defensa, defensa. ¿A vos tenías defensa? No. Estoy buscando alguien que tenga un poquito de defensa. Tampoco pido tanto. Oh, había... Acabé el gasto. ¿Defensa? Defensa 1. Bueno, no es perfecto, pero es mejor que nada. Ahí. Y vamos a ver cómo está yendo la batalla. Tiene un general de más 3, pero tiene un menos 3 y un menos 1. Así que, sí. Yo creo que vamos a ganar esto. Especialmente teniendo en cuenta que tenemos ahí la superioridad numérica. Y estos están corriendo a Pasanauri. Ok. Pasanauri, se diría. Oh, no puede ser. Llegamos antes que ellos. Entonces cuenta como que ellos me estuvieran atacando. Oh, les vamos a eliminar las tropas totalmente. Sí, efectivamente. Les eliminamos las tropas. Muy bien. ¿Me darías esto si te quito todo esto que me están pidiendo? No, todavía no. Tenemos que seguir tomando territorios. Vamos a mandar esto, yo qué sé, acá, tal vez. Oh, esperen. ¿Saben qué? Si se arriesgaron los rumanos, vamos a mandarles las tropas acá también para apoyarlos. Estamos perdiendo bastantes tropas. Ah, no. Pero ganamos. Ganamos. Excelente. ¿Cómo es con esta liberación? Vamos bien. Ok, chicos. Creo que lo que voy a hacer es muy simple y es que voy a ponerlo en cámara rápida porque esta guerra va a tardar bastante, ¿ok? No, todavía no. ¡Gracias! Ok, muy bien, muy bien. Aquí tenemos la paz. No tardamos tanto, la verdad, así que bueno, vamos a ver cómo quedará esto. Liberar Bulgaria, liberar Grecia y adquirir Adana, así que vamos y ¡pum! Adquirimos este territorio de acá. Muy bien. Ya sé, está súper cursa, no me digan nada. Bulgaria adquirió esto, Grecia adquirió esto y creo que... ¡Oh! Podemos tomar este botón buenísimo que básicamente nos da un montonazo de reformas bastante buenas. Y había algo más, ¿no? ¡Oh! Podemos hacer esto en estado. Ok, muy bien. Eh, la verdad, esto quedó muy, muy bien, ¿eh? Avanzamos bastante, ¿no? No me espera que nos fuera tan bien. Es cierto que perdimos un ejército. Fue mi culpa. Bueno, no fue mi culpa. Fue culpa de que los rebeldes me empezaron a molestar. No me pueden culpar a mí de eso. Pero bueno, más allá de eso, la verdad, la cosa salió bastante, bastante bien. Yo creo, chicos, que lo podríamos ir dejando por acá. Así que, bueno, si les gustó el video, denle like, suscríbanse, dejar un comentario. Lo de siempre, chicos. Ya saben, los comentarios muy, muy importantes porque mientras más comenten, más visitas me dan. Porque básicamente YouTube recomienda más el video. Síganme en mi TikTok, en mi Twitter, en mi Instagram. Entra en el Discord de la Confederación Victoriana, al Paradox Empire y a mi Discord. Y ahora sí, chicos, sin nada más que decir, nos vemos en el próximo episodio. Adiós.